Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Estamos aquí en el programa Dame Tinta y en este momento, bueno, me voy a terminar el tatuaje porque creo que es una forma de que cada uno de nosotros nos identificamos y es una forma de evolución. Y en mi caso, pues me vengo a terminar, como repito, a terminar con mi tatuaje que tiene que ver con la música y me identifica a mí, así que acompáñennos. Bueno, es un buen amigo de mi, Papayo, y empezamos este tatuaje hace 3 o 4 semanas, cuando vino a la ciudad, él está con Pitbull, él es un músico. Pero él tenía una pieza que había hecho en Miami un tiempo atrás. Les hacía falta un poco de colores en las partes que quedaron vacías, pero está excelente y está quedando espectacular. No estoy nervioso para nada y ya estoy listo para que empiecen a darme tinta. El abo, lo del abo. Ok, mi tatuaje tiene que ver más que todo principalmente con el mar y la música. La música ha sido parte de mi evolución desde que era un muchacho. Y el mar, bueno, porque me gusta el mar, creo que es una de las experiencias naturales a nivel mundial más pura que existe en el mundo. No creo que él está nervioso, creo que él está emocionado, porque cada vez que estos chicos vienen a la ciudad, ellos nos llamen. Antes de ir a su hotel, ellos van a ir a un tatuaje, eso es lo que me gusta de estos chicos. Pero no, él está emocionado, está listo para ir. Vamos a empezar a darme tinta. Me voy a tatuar en tu programa favorito. Estoy improvisando para toda la gente latina que venga a tatuarte esta noche con mi amigo KG. KG, dí gracias. Es mí. Sí, dí gracias. Gracias. Dí pagoza. 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 En este momento estoy a gira con un artista de Hip Hop en español que se llama Pitbull. Y generalmente, bueno, hago música y trato de dar ideas nuevas a través de que voy caminando por la vida. Bueno, ahora vamos a enseñar aquí al maestro de... The master, KG. Al maestro del que me está tatuando. So, KG, this is going to be your lesson number one, okay? You gotta say sazón. Sazón? Sazón, but like... Azúcar. Say it. Azúcar. Azúcar. ¿Están viendo, no? Ah, bueno. Sugar, right? Sugar, yeah. A KG le enseñé a decir azúcar, la cual todos sabemos que es una frase muy famosa de la reina Celia Cruz, que en paz descanse. Y es una frase que nos identifica de alguna manera u otra a todos nosotros los latinos. Este... Le enseñé a decir sazón. All I remember is azúcar. And asking Heather, ¿estás bien? Estamos en Dame Tinta. En el shop dos sesenta y cuatro. Que miran que tengan cuidado. Que estamos arrasando. Que estamos en Dame Tinta. Y me estoy aquí tatuando. Con el maestro KG. Que él sí está acabando. Es algo que me diseñaron. Y que, como te digo, yo veo ese tatuaje y automáticamente digo, ese soy yo. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes de los tatuajes, ¿me entiendes? Que tú puedas identificarte en verdad con ese. O sea, con el tatuaje que te están haciendo. Bueno, estamos aquí en Los Ángeles. Soy de pasada. Como les comenté anteriormente, bueno, soy de gira. Y bueno, la música siempre ha sido como que la pasión. Lo que me ha llevado a mí ir a ser quien soy hoy en día. Y bueno, y por eso me lo estoy tatuando ahí atrás. Para que quede marcado conmigo para toda la vida. Empecé a ser músico desde que nací. Principalmente, pero tengo más o menos ya diez, once años. Desde que era chamo, como decimos en mi país. Y nada, y bueno, y poco a poco con el tiempo ya lo he tomado un poco más profesional. Y tengo en la música profesionalmente más o menos como unos seis años, siete años. Una gira musical en verdad es algo bien complejo, ¿no? No es como todo el mundo lo cree, que es. Mucha gente siempre se acerca y nos dicen, Ay, nosotros quisiéramos vivir esta vía de músico y está montado en autobús y no hace nada. Y toca, pero no es así. Ah, ah. Hay que tener bastante disciplina y saber cómo tratarnos unos a los otros. Porque por lo menos en este caso, en este momento estamos, este, un... Somos un elenco de once, doce personas conviviendo por más de un mes ya. Y no es fácil. No es fácil porque cada vez que paso más de veinte horas en un autobús con once personas, lo que quiero es salir y matarlos a todos. Pero no es así, ¿no? Quiero hacer algo original en ellos. Ya sabes, este tatuado que hice en ellos un par de semanas, el que voy a trabajar en hoy, no es mi trabajo. Solo hice a alguien más y lo hice mejor. Una ola porque principalmente también yo surfeo. Y entonces me identifico un poco con el mar y con la ola formándose. En el camino, ¿tienes ver todas estas chicas? ¿Qué es la luz? Mujeres, 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 mujeres. No, bueno, sí, pues como todo, pues abundan. Y bellas, mujeres bellas y hermosas. Pero bueno, eso es algo que de eso no se puede hablar mucho, imagínate tú. Yo no tengo una bella. Ni compromiso, ni casado, ni nada que me amarre. No, para serte sincero, para serte sincero, yo no discrimino a nadie, y menos cuando se habla de mujeres. Pero mis latinas, bro, yo no las dejo por nada de este mundo. Lo siento, lo siento, pero de verdad que nada como la mujer latina. Y bueno, nada como mis venezolanas, pues. Hay que recatar eso. Pero no, las mujeres en general todas son hermosas, pero las latinas están partiendo. No, fíjate que yo no busco novia. No, o sea, yo creo que eso es algo que en el momento que tú menos te lo esperas, te va a llegar. Y definitivamente cuando menos te lo esperas, es cuando llega la persona que, sabes, que te va a acompañar por el momento que te tenga que acompañar. Bueno, dicen que el hombre aquí ha tatuado a famosos artistas. Vamos a preguntarle a ver a quién. So, KG, which artist have you tattoo here, in LA? Oh, here in LA? Game, mostly. Game was just here two weeks ago, on Thursday. He came through, he got a new Black Wall Street logo. So, him and the whole crew got it. Who? The Game. Oh, The Game. Yeah, he's a, he's a West Coast rapper. Ha tatuado a The Game, es un artista de todo el West Coast. And then, um, tatted Tony Parker and Ava Longoria. And then I've had other little rap stars here and there. Like your boy. Pitbull! Pitbull! Pitbull's next. I've tatted Pitbull's musicians, like Profile. Pitbull's next. Pitbull's next. Pitbull's next. Oh, hi! Todo está en la mente. No, mira, de verdad que estoy bastante impresionado con la mano de artista que tiene KG. En verdad no me dolió para nada. En algunas que otras partes sí, porque algunas partes del cuerpo son más sensibles que otras. All right, pal, so what kind of music do you like, man? Bueno, siendo músico, yo creo que mi música favorita en verdad, de verdad, de corazón, tengo que decir que es la salsa y el reggae. Son dos cosas totalmente opuestas, pero yo creo que son los dos géneros que más me identifican y que puedo escuchar y relacionarme con ellos todo un día y nunca me cansaría. All right, pal, you all finished, we're going to check it out. Woo! It's all white in there, I got all of it in there. Increíble, increíble. Lo que hizo aquí el hombre, arte, arte pura, para dame tinta. Espectacular, excelente. Me sentí muy bien con mi tatuaje. Quedé bastante contento con el trabajo que hicieron. Y Papayo, he's a very funny guy. He sat there really well. He took it. Helps me to work easier, cleaner, and faster. Probablemente mañana venga otra vez a Dos 64 Customs a termine a hacerme un tatuaje nuevo. Creo que mañana va a volver. Vamos a hacer algunas de las estrellas en su arm. Ya sabes, cosas así. Hay algo que hacer en relación con su familia. Y yo me estoy tatuando. A quien dame tinta. Pa' todos ustedes. Para que lo gocen, mira que ya está acabando. Él está arrasando. A quien dame tinta. Les estamos, papayo, presentando. Hola, ¿qué tal? Me llamo Will. Estoy aquí en Dame Tinta. Hoy voy a terminar mi tatuaje con Duke. Y si quieren, acompáñame. Hola, yo soy Duke. Y aquí estamos en Dame Tinta otra vez. Hoy voy a estar tatuando a Will. Y él es de la band de Pitbull. Él es el ingeniero de la música que hacen ahí. Bueno, mi tatuaje es una pintura de Picasso. Se llama Guernica. Y Duke y yo decidimos tomar una idea de ahí sacar los personajes. Y ponémoslo acá en el brazo. Hoy le vamos a hacer una sesión de tal vez unas tres a cuatro horas. Ya estoy listo, dame tinta. Vamos a usar todos los colores que pueda usar. Vamos a ver los diferentes personajes que le ponemos. Y ya cuando le miremos los personajes, vamos a aumentarle diferentes shades de colores y a ver cómo sale. Ok, Will. ¿Estamos listos? Ready. Vamos para acá. Cuando uno se rasura los brazos, se miran más limpios los tatuajes. Sí. Porque el pelo se mira como líneas también. No le terminamos la primera vez porque es del hombro a la muñeca. Y este es mucho, mucho trabajo. Lo estamos haciendo en sesiones y él viene de bien, bien lejos nomás para venir a verme a hacerle el tatuaje. Ya fui a New York a descansar. De regreso a la casa. Sí. Tenía ya un mes y medio que iba a la casa. De andar en tour. Ahora mismo te voy a girar con Pitbull. El rapero cubano. Para ir para abajo, ¿verdad? Para arriba. ¿Qué dieron los amigos? Los locos quedaron. ¿Sí? ¿Van a venir por acá? Les gustó el work. Trabajo de la pata. ¿Qué? ¿Qué? Lo mejor. ¿No? ¿Aparece a quién? ¿No? ¿Qué? Ese es de Progreso Will. Va por poquitos porque todo va por las secciones, los colores y cuando no echa color todo se va más despacio porque como no es un color sólido, esto toma más tiempo haciendo el tatuaje. ¿Qué hiciste cuando te fuiste de regreso cuando te hice la primera sesión? Fui y descansé en la casita. Me hacía falta mi cama y mi novia. Tuvieron mucho tiempo así en el camino, ¿verdad? Sí, duramos un mes y medio de gira. Desde la última vez que los vi, ¿a dónde fueron? Fuimos Las Vegas, Arizona, Denver, Texas, casi todo el West Coast y ahora regresamos de nuevo. Me dieron una semana de vacaciones y regresamos para acá, para el rey. Y de regreso a andar tocando para arriba y para abajo. Bueno, antes de este tenía dos. Eran dos estrellas acá en Los Colos y uno en España. ¿Qué significan tus estrellas? Revolución también. ¿Cómo se siente tu novia del trabajo que haces así, Hernández siendo ario y yéndote de la casa todo el tiempo y todo eso? Se queja, pero el trabajo hay que hacer y llegar a la casa con plata siempre. No dice nada cuando llegues con chique así grande. No, cuando llegues con chique grande ya. No sé qué. Hoy, tal vez porque ya está cómodo de la primera vez, él ya está preparado para el dolor y todo. Pero la primera vez lo tomó bien, lo tomó bien, pero no le gustó el dolor. Siempre duele un poquito al principio, luego de los cuantos, los primeros 15 minutos medio ya. Cuando yo a los conciertos veía a los ingenieros, yo quiero ser ingeniero también. Me llamaba la atención. Y salió todo bien. Entonces salí, me gradué de secundaria, entré a la universidad y me gradué de ingeniero en producción. Y de ahí en adelante camellando. Le doy gracias a Dios. Mi trabajo es punchar la consola. Luego de ahí empecé a trabajar con diferentes grupos y ahora estoy con Pitbull. Me está yendo súper, súper bien. La música es riquísima. Esos tambores latinos, percusiones, con hip hop. El grosajón es una cosa increíble. El mixo está bueno. Sí. Yo creo que la gente cree que es cool porque creen que es una vacación y estás viendo cosas nuevas todos los días y que esto, pero mentira. Llega a un estado que nunca ha ido o algo y no te da tiempo ni siquiera de visitarlo. Llegas al venue y ya. Hace el show y de nuevo a la guagua y arranca para el otro. De personalidad, el Pepo es tremenda persona, tremenda persona. Súper humilde así, súper tranquilo. Una persona que te puede llegar, bueno, tú lo conociste, viste cómo es súper... Sí, sí, sí. Cuando yo lo conocí, este fue bien, bien tranquilo. Bien, simpático. Bien buena gente, sí. Bien. Bien. Bien, tú doy curioso. . ¿Qué es la rutina que tienen ustedes así en el mes? El mes, bueno, depende con los shows. Si tenemos una semana de show, es bien agitado la rutina. Llegamos al show, sacamos el equipo, montamos, soundcheck, y nos demoramos todo el día completo. A veces ni comemos. No vamos a comer al final de la noche. Y cuando nos toca así, salimos de un show y tenemos show al otro día, nos toca arrancar en el bus y darnos aunque sea diez, doce, dieciocho horas para llegar al otro show. Así que bien cansado. Nunca dormí en la guagua. Ve a los muchachos el día completo por hoy, sin salir de la guagua. Ya te puedo imaginar. Que es muy estresado el trabajo, porque él nunca está con su familia casi. Siempre anda para arriba y para abajo. No duermen cómodos y no comen como tienen que comer. O sea, el trabajo de él es bien diferente de lo que yo hago. Y también hay una regla en la guagua que no podemos hacer. Número dos. ¿Te puedo imaginar eso? Número dos. Tienes ocho horas corriendo y si te doy un ataque de eso... Se tiene que poner una ploga a uno o algo, ¿verdad? Te jodiste. Mi vida antes de la gira era normal. El mismo trabajo. Lo único que no estoy fuera de la casa. En mi casa hago lo mismo, en New York. El mismo trabajo. Simplemente que regreso a mi casa. Entonces, afuera de aquí, de ciudad a ciudad. Aquí en California. ¿Qué otro país estás viendo? Fuera de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos. He ido a Perú, Puerto Rico, México y Ecuador. ¿Así con todos? ¿Así en el brazo o...? No, hoy se ha ido en el avión. Claro, en el avión. Bueno, me quiero tatuar todo el brazo porque llevo... Lo planeé hace cinco años atrás. Todavía no estaba seguro hasta que decidí encontrar el artista. Perfecto. Y creo que lo encontré, que fue tú. Ahí fue donde tomé la decisión y me lo hice. Lo que voy a hacer, le voy a limpiar aquí. Dame un segundito, Will. Tengo diez años tatuando y me encanta. Me encanta. Porque todos los días que tatúo, aunque sea un tatuaje pequeño, es una experiencia diferente. Diferente persona, diferente... plática. Todo el estilo es todo diferente. Como sea chiquito o grande, todo es diferente. Por pocos ya terminamos. Una de las sesiones. Una de las... Segunda sesión. Segunda sesión. Buenísimo. Pasaste tú. Te pasaste. Te gusta. Sí. Me fue bien, con un poquito de dolor. Pero ahí... Fuerte, pero nada. Fue todo bien. Fue todo bien. Este... Me he empezado a leer un poquito de Will. Porque es mucho, mucho trabajo. Este, muchos colores. Sí, es muy diferente el dolor de la línea al relleno de la tinta. ¿Por qué? Pues la línea es simplemente una aguja. Una sola creo. Y el relleno son cinco. Cinco y te la siguen pasando hasta que coja el color. Bueno, mi gente. Muchísimas gracias aquí a mi gente de Dame Tinta. Duke, KG, se pasaron.